Música Mi nombre es Jorge Gamarra, tengo 73 años, soy escultor. Siempre lo que traté de hacer es sacar lo mejor de mí. La escultura es mi vida, digamos. Música Trabajé un poco de carpintero, trabajé de camionero, inclusive nosotros en nuestra época a los 12 años ya estábamos trabajando. La escultura me devino después por una cuestión de que tenía y poseo todavía la artesanía o el oficio dentro de mis manos y de mi cabeza. Música Y el mensaje que puedo dejar para los jóvenes es que trabajen y que trabajen mucho y que se ocupen y que si le pueden meter pasión es lo ideal para ese tipo de cosas. Música Música Música